...de Adrián Turejo. La XXII edición del Festival de Teatro Ingenio Cómico se cerraba el pasado fin de semana con el Festival de Calle, a través del cual las familias del municipio pudieron disfrutar de manera gratuita de seis grandes espectáculos. Risa, magia, malabares... fueron algunos de los ingredientes de estos shows que se iniciaron el sábado 24 en la Plaza de la Música con la actuación de Oscar Escarlante, contando con la colaboración del público. Se ofreció un espectáculo dinámico, entretenido y sobre todo interactivo. Seguidamente en la Plaza Adolfo Suárez, Jess Martins presentó una historia de mala suerte, contada con mucho humor, a través de teatro gestual. Esa jornada se cerró con Civic Sibiak, en la Plaza de la Candelaria. El domingo día 25 se pudo disfrutar de los espectáculos de la Troupe Malabó, en la Plaza de la Música, con magia, malabares, humor... Improcuento, en el hall de entrada del Centro Federico García Lorca, en el que jugó un papel importante la improvisación, proponiendo al público los títulos protagonistas y lugares para crear cuentos únicos, concluyendo con Circa Baurit, ya en el propio teatro, con un show con malabares, equilibrios y acrobacias. Cristófer Rodríguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, ha querido destacar la variedad de los espectáculos, mezclándose los destinados a público adulto e infantil, el circo, la magia y la improvisación. También quiso resaltar la buena acogida que este festival ha tenido por parte de la ciudadanía. No lo pueden leer en otro lugar, a menos que hagan ustedes, escriban después, ¿vale? Les voy a explicar cómo funciona esto, ¿sí?